Ahora ya estoy intentando como integrar lo que es contenido diario, aparte de que soy chilena japonesa, mis padres también tienen como esa variedad de culturas que por parte de mi papá, él es japonés pero nació en Argentina y por parte de mi mamá es brasileña pero nació en Argentina, entonces tengo como ese mix de culturas así y a mí me gusta como entregar eso y que la gente como que lo vea y se entretenga.